hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal bueno hoy vamos a ver cómo crear un juego para android más bien lo que vamos a ver es cómo configurar unity para que el juego que hayamos creado lo podamos pasar a android yo como hace poco he reinstalado el equipo pues no tengo los sdk instalados con lo cual me viene perfecto para enseñaros en este tutorial cómo configurar unity para para esto para con para poder crear juegos para android bien vamos a hacer la prueba simplemente con mi juego con mi maravilloso juego barcelona's paradise que si recordáis lo hice para pc era un juego simple en el que ibas recogiendo maletines vale y estaba hecho para pc bien si nosotros este juego lo intentamos construir para android simplemente venimos a build settings en unity y pinchamos en android vale él hace unos ajustes para que el juego lo voy a convertir a android pero cuando lo vayamos a construir nos va a ocurrir lo siguiente y es que lógicamente al no tener los sdk de android nos va a fallar vale entonces en la que empieza a hacer algunas modificaciones en el proyecto como es bastante gordo pues tardará un poco y lo lo deja como preparado para para android pero a la hora de compilarlo ya veréis lo que pasa vamos a acelerar esto un poco y continuamos vale pues acaba de terminar la conversión del proyecto para android ya veis que aquí ha dejado la marca en android vale esto quiere decir que está seleccionado por defecto y bueno quedarían hacer ajustes al juego para colocarlo en la medida de un móvil o lo que sea pero bueno no me voy a centrar en eso me va a centrar en cómo una vez creado el juego lo podemos compilar a android o mejor dicho cómo configurar unity no para que nos permita convertirlo entonces si ahora yo voy al build me pide un nombre para el fichero apk que es para android lógicamente voy a poner barcenas por ejemplo y le voy a dar a guardar él debería compilar el juego y llegar a un momento en el que va a necesitar los sdk de android como veis aquí me está pidiendo los sdk donde está donde está instalado los sdk de android pero al no tenerlos pues me va a fallar me dice que no puedo localizar los sdk de android vale pues lo que tenemos que hacer es descargar los sdk e instalarlos bien he ido a la documentación de unity y como veis aquí os explica cómo descargar y cómo instalar los sdk es bastante sencillo vamos a seguir los pasos que nos indican aquí lo primero que vamos a hacer es descargarnos el sdk lo voy a abrir en otra pestaña vale nos manda a la página developer android.com donde están los sdk y pues nada simplemente lo descargamos de aquí le damos a descargar el android studio for windows que ocupa una pasada son 800 megas casi nada así que nada le esperamos a que lo descargue y mientras vamos a leer lo que nos dice la documentación nos dice que nos descarguemos el último android sdk y luego nos da aquí unas instrucciones para instalarlo pinchamos en las instrucciones que nos dice cómo instalar lo que simplemente es lanzar el ejecutable seguir el asistente para instalar el sdk vale nos lo ponen en esta ruta y demás y poco más así quedaría listo luego en unity tendremos que hacer una cosa y es seleccionar esa carpeta donde está el sdk cuando vayamos a construir nuestro juego para android con lo cual bueno vamos a esperar a que descargue esto que me está bajando bastante rápido pero son casi 10 minutos con lo cual paramos y continuamos enseguida bueno pues después de esperar unos 10 minutos me ha descargado ya el instalable de android vamos a verlo en la carpeta aquí está ocupa ya veis que 800 y pico megas con lo cual vamos a ejecutarlo e instalarlo simplemente seguimos el asistente y listo puede pasar que en algún momento os pida algo de java y depende si lo tenéis instalado o no tendráis que descargar algo más que va a ser mi caso porque mi equipo al estar limpio no lo tiene veis la segunda vosotros si ya tenéis el java jdk si ya lo tenéis no tendréis que hacer este paso pero en mi caso como me hace falta no tendré que descargar de acuerdo pinchamos en él para que vaya a la página de java y lo mismo descargamos el java sdk vale buscamos la versión que corresponda en mi caso windows xp 60 y windows de 64 bits perdón este vale perdón hay que aceptar las licencias dichosas jota este es el que tengo que descargar vale lo mismo lo descargamos a esperar otro poco y cuando descargamos esto instalamos este java jdk y después continuamos con la instalación de android nos pedirá la ruta donde está instalado porque lo usa y una vez hecho esto continuamos bueno una vez instalado el java el java el jdk lanzamos otra vez la instalación del android studio y como veis en la siguiente pantalla ya reconoce dónde está instalado el java vale marcamos todo lo que necesitamos le damos a ok a gris y nos quedamos con donde lo instalamos vale en program files android android studio y el sdk vale nos quedamos con estos dos y lo vamos instalando bueno esto también lo voy a cambiar ojo porque mi disco c es pequeño es un disco sólido con lo cual lo voy a cambiar ya que necesitaba bastante espacio como veis voy a poner esto así android j s j sdk perdón vale vale que me lo instale ahí le damos a siguiente vale recomendado y lo instalamos vale hacemos la instalación y nos hemos quedado donde se instala el sdk verdad vale esperamos un buen rato para que se descargue todo esto que ya veis que son dos gigas y pico así que nada esperamos un rato y cuando termine continuamos vale una vez que haya instalado todos esos dos gigas que hemos visto pues al poco rato termina nuestra instalación vale le damos a finish y tenemos ya el android studio preparado vamos a abrirlo para que veáis un poco como es porque luego dentro de del android studio podemos descargar diferentes sdk de diferentes versiones de android vale mientras dejamos esto ahí vamos a volver a unity que recordar que lo dejamos aquí pendiente vale necesitaremos elegir en unity donde está el sdk que ahora le comentaremos y se lo pondremos en la ruta que la tengo guardada vale la primera vez que arrancamos el android studio también se pone a verificar versiones componentes etcétera así que vamos a esperar un poco más y ya estamos a punto de terminar vale finish y bueno con esto podemos hacer un proyecto de android etcétera pero bueno esto no nos interesa lo dejamos ahí vamos al sdk manager para ver qué es lo que tenemos descargado vale esto es importante habéis visto donde he ido no al sdk manager aquí es donde vemos todas las versiones y revisiones que tenemos descargadas del sdk vale están instaladas las básicas vamos a hacer la prueba a sí mismo veis que ahí están ordenados por diferentes versiones de android la 4 4 4 4 4 2 4 3 1 etcétera depende de qué versión de Android queramos programar pues tendremos que seleccionar también el componente necesario por ejemplo si necesitamos para el android 4 4 2 2 tendremos que descargarnos el sdk de esta plataforma vale por defecto instalar la última versión que aquí han instalado para la versión 5 0 1 por lo que veo seguramente tendremos que descargar alguna versión anterior para usarla con unity vale volvemos a nuestro unity y aquí tenemos las diferentes versiones de android las que podemos programar lógicamente si quiero para la 4 4 tendré que descargarme el sdk de la 4 4 vamos a dejar esto descargando vale vamos a dar instalar bueno es una es una barbaridad todo lo que tiene que instalar aquí pero lo dejamos ahí bajando y mientras se instala esto bueno seguramente unity tendrá que habrá que esperar a que descargue todo eso pero mientras voy a ponerle la ruta sabes que llega esto es llega a este momento en el que el en el que nos pide dónde están los sdk pues vamos a la ruta que le hemos indicado antes que lo habíamos dejado aquí fuera podemos pinchar aquí y pegar android sdk vale seleccionamos la carpeta y ya veis que me está detectando los sdk solo que claro me está diciendo que bueno aquí me han faltado configurar un par de cosas esto ha sido un lapsus mío siempre que hacemos una versión de android hay un par de sitios donde hay que cambiar esto por ejemplo hay que poner hay que poner pues el nombre de identificación por ejemplo vamos a poner reviscalecraft.es vale creo que nada más damos al build otra vez lo mismo los sdk ya no los debería pedir porque ya los tenemos vale y empieza a compilar nuestro juego vale creo que no me equivocaba y nada más creo que está todo listo esto sigue descargando sdk por ahí y si todo va bien habremos creado nuestro juego de unity lo habrá convertido en un apk el cual podemos instalar en nuestro móvil android vale va bastante rápido está terminando ya y mientras bueno me estoy descargando más sdk por si me hacen falta vale ya está ya terminado como veis vale y me ha compilado perfectamente aquí dentro de la carpeta donde está el el proyecto ya veis que hay un ficherito que se llama barcenas apk este archivo lo puedo lógicamente aquí no lo puedo copiar en en un móvil o en una tablet que sea android y debería funcionar perfectamente lógicamente este juego no está diseñado para android porque bueno ya veis que aquí se salen las letras y habrá algún fallo porque el juego lo diseñé para pc pero esta sería la forma en la que podemos convertir nuestro juego o hacer nuestro juego para android una vez que tengamos todo el juego completado vamos a a construirlo perdón vamos a darle a build y nos lo convierte en apk hay que tener en cuenta dos cosas hay que descargar los sdk como hemos hecho ahora y aquí en la identificación de aquí poner poner algo que nos identifique pues un blog o cualquier cosa del estilo unhombre.com.es etc vale y bueno pues esto es todo de esta manera tan sencilla bueno sencilla había que instalar varias cosas pero bueno de esta manera tenemos nuestro unity preparado para para crear juegos android bueno y nada más espero que os haya gustado el vídeo que os sea de utilidad y espero que hagáis muchos juegos para android venga nos vemos en otro vídeo de unity hasta otra